El tablero con Fray Nelson Realmente es bien interesante. Es apasionante lo que un teólogo como santo Tomás de Aquino tiene para decirnos sobre la existencia de Dios. Lo más interesante para mí es que santo Tomás no quiere que dejemos de pensar cuando empezamos a creer. Y tampoco quiere que dejemos de tener fe cuando empezamos a pensar. El pensamiento, la capacidad racional es un regalo que Dios te ha dado. La fe, la capacidad de creer es un regalo que Dios te ha dado. No hay una contradicción en los regalos de Dios. Santo Tomás estaba tan convencido de esto que él creía que nuestra razón no es enemiga, sino que es una aliada para descubrir al Dios verdadero. Por eso estamos aquí. Bienvenidos al tablero con Fray Nelson. En la clase de hoy, Dios primera causa y primer motor. Estamos convencidos en el canal Cristovisión que la teología, el sabroso saber de Dios, ¿qué tal esa definición? El sabroso saber de Dios no debe quedar encarcelado en las bibliotecas de los especialistas, no debe quedar encarcelado en las sacristías, ni ser únicamente el tesoro de los monasterios. El sabroso saber de Dios, el conocer a aquel que ha hecho tanto por nosotros y que de hecho nos ha hecho a nosotros, eso es un derecho y es un hermoso deber, especialmente del cristiano. Por eso en esta temporada, en esta décima temporada, nos estamos atreviendo con algunos de los temas de teología muy seria. No con el ánimo de desanimar, sino al contrario, con el ánimo de abrir caminos y de animar a muchos. Porque este Dios del que hablamos en los salones de teología, este Dios del que hablan los especialistas, es el mismo Dios que sale a nuestro encuentro en la religiosidad popular, es el mismo Dios que encuentras cuando te postras ante el sagrario, es el mismo Dios que deja resonar su voz en la voz de tu conciencia. Así que estamos hablando de Dios, estamos entrando en el misterio de Dios, su existencia, sus atributos y, si Él nos lo permite, queremos llegar incluso a hablar del misterio trinitario. No de cualquier manera, no con simples comparaciones externas, queremos tomar las palabras de algunos de los mejores teólogos de nuestra Iglesia Católica, escogiendo muy señaladamente a Santo Tomás de Aquino, cuya doctrina está bien presente, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, hemos comentado sobre la existencia de Dios y yo noto por algunos comentarios que me han hecho, noto que no todos están convencidos de la necesidad de estudiar este tema. Trato de explicarlo de esta manera, mira, la razón humana sirve o no sirve para llegar al conocimiento de Dios. Si la razón humana no sirve para llegar al conocimiento de Dios, quiere decir que uno tiene que cancelar su capacidad de pensamiento y que uno tiene que dejar de pensar y de preguntar y de razonar si quiere ser creyente. Pero eso, esa postura, es un desastre, porque esa postura va a llevar a que las personas que se sienten llamadas al estudio, a la ciencia, a la investigación, digan, lo mío es el pensamiento, por consiguiente, lo mío no es la fe. Y por otra parte, pues va a haber otras personas que digan, pues lo mío en cambio es la fe, la devoción, la mística, y por consiguiente yo no me meto con las cosas ni de ciencia, ni de conocimiento, ni de tecnología. Esa clase de división, división entre personas y división en el mundo, es algo que no puede aceptar la Iglesia Católica, porque el don de nuestro razonar es un don que viene de Dios. Por eso en el Concilio Vaticano I se dijo que nuestra capacidad racional ciertamente es camino para llegar a tener noticias sobre Dios. Ojo, ojo, nadie está diciendo que la evangelización tenga que llevar como orden este tipo de argumentos, llamemos los filosóficos, este tipo de argumentos racionales. Más bien, lo que se consigue con estos argumentos racionales, por ejemplo, los que vamos a estudiar hoy sobre la existencia de Dios, lo que se consigue con eso es quitar obstáculos, quitar ese obstáculo sobre todo que algunas personas ponen para decir, yo como soy tan inteligente, yo no puedo estar en esas boberías de estar creyendo. Quien habla de esa manera, y hay mucha gente hoy que habla de esa manera, burlándose o criticando, está diciendo que la razón es enemiga, o por lo menos es incompatible con la fe cristiana. Y nosotros no aceptamos eso. Y la manera de no aceptarlo es mostrando cómo precisamente la razón humana, lejos, óigame, lejos de negar la posibilidad de la existencia, se convierte en un camino que habla de esa existencia de Dios. La palabra camino es clave, absolutamente clave. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, cuando habla de la existencia divina, no dice que se trata de una demostración. No se trata de una demostración como se puede hacer en la geometría, como se puede hacer en el álgebra, o en algunas otras ramas de la matemática. No es una demostración al estilo de un experimento de la física o de la química. Santo Tomás habla de una vía, en realidad habla de cinco vías. Una vía es un camino. Y Santo Tomás dice, mira, si te gusta y te parece importante el don racional, o sea, tu capacidad de pensar, no la apagues. No es un estorbo, no es opuesto a la fe. Camina por ese camino, avanza por esa vía y verás que es perfectamente razonable afirmar que hay un Dios y que ese Dios es bueno y que ese Dios es providente y que ese Dios es generoso y que ese Dios nos ha creado. Eso no es irracional, eso al contrario es razonable. ¿Quiere decir que eso elimina la fe? No la elimina. Lo que hace es quitar obstáculos. Y si tú quitas los obstáculos, Entonces, el testimonio de la iglesia, el testimonio de los santos, el testimonio de los mártires, el testimonio de los que han obrado misericordia hasta extremos heroicos como la madre Teresa de Calcuta, esos testimonios van a caer en un terreno fértil. ¿Ves? Estos argumentos no te producen la fe. Nadie puede producir la fe. La fe es algo que viene únicamente como un regalo de Dios. Pero lo que nosotros sí podemos hacer, cada uno en sí mismo y ayudarnos los unos a los otros, lo que sí podemos hacer es quitar obstáculos para la fe. Y eso es lo que se logra, por ejemplo, con estos argumentos de Santo Tomás. Le quitamos obstáculos a la fe, de manera que tu corazón libre de prejuicios, tu corazón libre de burlas, tu corazón libre de mentiras, porque hay muchísimas, muchísimas mentiras sobre la religión. Y hay muchísimas leyendas negras para atacar a la iglesia, muchísimas, quitando toda esa basura, limpiando el terreno, preparando el corazón. Vas a estar listo para que luego un testimonio, una predicación, el ejemplo de un santo, alguien en tu familia, un retiro espiritual que hiciste, unas catequesis del camino neocatecumenal en tu parroquia, un seminario de vida en el espíritu de la renovación carismática en tu parroquia, un cursillo de cristiandad, un retiro de maús. Si tu terreno está despejado, ¡Wow! Llega esta palabra, llega esta semilla y tiene enorme fruto en el corazón. Yo creo que ahí nos entendemos un poco mejor, ¿por qué estos temas de filosofía, un poquito de filosofía, un poquito de razón, ¿por qué son tan importantes? Además, yo te digo una cosa, nos vamos acercando poco a poco a una cifra muy hermosa de programas de Altablero con Fray Nelson. Cuando terminemos esta décima temporada, estaremos hablando de 130 programas. O sea que ya hemos conocido un poco a nuestra gente, hemos conocido un poco a nuestros cristovidentes y ¿saben lo que hemos encontrado? Hemos encontrado que tienen buen apetito y que tienen buen gusto. Ciertamente, entre nuestros cristovidentes hay muchos que han descubierto que la fe no solamente es útil, sino que es hermosa, es bella, es bello conocerla, es bello saber de Dios. ¿A ti no te parece hermoso encontrar una orquídea con esos diseños que parecen como de otro mundo, con esos colores para los cuales casi no existen nombres? Pues si esas cosas de la naturaleza, si un hermoso teorema matemático te emociona y te acelera el pulso, si encontrar una nueva especie de tiburón o de ballena es algo que despierta tu interés, ¿cómo no nos va a gustar? ¿Cómo no nos va a atraer saber de aquel que es la fuente de toda verdad, de toda bondad, de toda belleza? Saber de Dios. Tener noticia de nuestro Creador. Saludarlo, conocerlo, amarlo, adorarlo. Por eso yo no estoy de acuerdo con algunos grupos de oración que critican permanentemente a los teólogos y la teología como diciendo guárdense de la teología, procuren no estudiar, esos los estudios les van a quitar la fe. Depende de qué tipo de estudios, depende de qué autores. Nosotros aquí en Cristovisión queremos ser siempre, siempre fieles a nuestra iglesia católica, siempre fieles a la teología la más firme. Si lo quieres decir de esa manera, la teología más clásica, esa es la que queremos transmitir aquí. Y cuando hablamos de la teología más clásica, estamos hablando de esa que aparece, por ejemplo, en la palabra y la predicación de nuestros papas. Estamos hablando de la teología que tú puedes encontrar, que puedes beber y que puedes consultar en el Catecismo de la Iglesia Católica. Descaradamente, varias veces yo he dicho aquí, si el párroco de tu parroquia resulta diciendo por allá en su homilía una cosa que choca frontalmente con el Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, hay sacerdotes que resultan con cosas como que los milagros no existen o Cristo no resucitó, María no era virgen. Cuando empiecen a decir esas tonterías, así sean sacerdotes, si tú ves que eso se opone frontalmente al magisterio propio de la Iglesia Católica, yo te digo sin temor a equivocarme, reza por ese sacerdote y si tienes oportunidad, ve con otros fieles, ojalá hombres y mujeres adultos, ve un día y con caridad dile a ese sacerdote, hermano, ¿por qué no nos enseña lo que cree la Iglesia Católica? ¿Nos hace el favor? ¿Tiene usted la bondad de predicar en sus homilías lo que es propio de la Iglesia Católica? Es un favor que le vamos a recomendar mucho, padre. Pero cuando hagan esas correcciones fraternas a los sacerdotes, háganla siempre con gran cariño, prepárense con mucha oración, no vayan con arrogancia, pero sepan una cosa, si algo está contradiciendo la enseñanza de la Iglesia, te puedo asegurar que eso es lo que debes eliminar, quédate con lo que enseña la Santa Iglesia. Y solo un último detalle, ¿sabes lo que dijo Santo Tomás cuando ya faltaba poco para su muerte? Dijo, si en algo he enseñado contrario a lo que enseña la Iglesia, desde ya me retracto. Él, lo mismo que ha dicho varias veces el Papa Francisco, se reconocía hijo de la Iglesia. Que tú y yo seamos también así. Amén. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Sea este un buen momento para agradecer a todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros. Nuestro sistema preferido para este programa es el correo electrónico. Aquí lo tienes en pantalla. Al Tablero con Fray Nelson, es decir, el mismo nombre de este programa, todo seguido, sin puntos, sin guiones. Al Tablero con Fray Nelson, arroba cristovision.org. Ahí puedes enviarnos tus preguntas, tus sugerencias, tus voces de ánimo, también tus críticas. Todo es bien recibido. Y luego tienes otro correo en la parte de abajo. Amigos, arroba fraynelson.com. Es el correo a donde puedes suscribirte. Basta con que envíes un mensaje si deseas recibir después en tu buzón electrónico Evangelización Católica todos los santos días. Aquí la Evangelización Católica todos los días. Amigos, arroba fraynelson.com. Y esta dirección para tus preguntas y sugerencias. Al Tablero con Fray Nelson, cristovision.org. Dios te bendiga. Apreciado Fray Nelson, Gracias por sus enseñanzas. Lo que usted comenta es cierto. Nosotros, los seguidores de Cristo, necesitamos conocer más de la fe. Gracias por todo. Que Dios lo bendiga. Saludos. María Claudia Barrero Buenas tardes, Fray Nelson. Lo felicito. Es maravilloso ver su programa y que Dios le dé buena salud. Cordial saludo. Sergio Daniel Hernández Ballén Cuando hablamos del uso de nuestra razón, es decir, cuando hablamos del pensamiento, hablamos sin duda de encontrar explicaciones. Entre otras cosas, es curioso el nombre explicación. Viene del latín, como tantas palabras. Una plica en latín es un pliegue. Y explicar es como quitar los pliegues, sacar de los pliegues, algo que allí se encuentra. De manera que la explicación es la claridad que busca nuestra inteligencia cuando quiere entender. Y es algo muy propio de la razón humana. Y es algo muy propio de la razón humana. Y es algo muy propio de la razón humana. Nosotros necesitamos entender. Necesitamos saber por qué suceden las cosas. Y esa pregunta, la pregunta profunda del por qué, esa pregunta que está todos los días en nuestra cabeza, esa pregunta es también, según Santo Tomás de Aquino, uno de nuestros aliados si queremos averiguar de la existencia de Dios. Porque el que busca una explicación, tarde o temprano llega a una noción que es la noción de causa. La causa es lo que produce un efecto. El efecto es lo que es producido por una causa. Una causa es al mismo tiempo algo que nuestra inteligencia descubre, y en ese sentido pertenece al plano del conocer, pero es algo que existe en la realidad, y en ese sentido pertenece al plano del ser. La causa, de hecho, es el enlace entre nuestro pensar y la realidad. Prueba de ello es que si yo creo que he encontrado una causa, pero luego eso no se cumple, es decir, lo que yo creía que era causa no es verdadera causa, entonces la pregunta dentro de mí revive. ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué esto pasa? La búsqueda de las distintas causas lleva finalmente a leyes. Este es un paso que se dio en cierto momento en la historia de Occidente y que tiene que ver con los orígenes de la ciencia moderna. Y por eso muchos científicos creen que más que hablar de causas, lo que hay que hacer es hablar de leyes, y muchos más creen que esas leyes expresadas usualmente por medio de fórmulas matemáticas, son todo lo que se puede decir con respecto a las explicaciones. Entonces, fíjate lo que ha sucedido. En la ciencia moderna hay muchos que piensan que todo lo que la mente humana está buscando, toda la capacidad interrogativa de la mente humana, queda saciada cuando se encuentra una ley, cuando se encuentra una fórmula, usualmente a través de una ecuación, a través de un proceso estadístico, a través de un gráfico o de algo parecido. Esas son las leyes. Cuando la ciencia empieza a reducir el problema de la causa al descubrimiento de leyes, vamos a tener un problema muy serio, porque no hay ninguna ecuación, no hay ningún proceso estadístico, no hay ninguna ley de probabilidad que pueda demostrar concluyentemente la existencia de Dios. Entonces, si una persona educada en ese tipo de pensamiento científico considera que todas las explicaciones tienen que ser leyes, para esa persona es imposible demostrar la existencia de Dios. Y entonces, Dios sería simplemente el producto de la imaginación de algunos. Observa en dónde está exactamente el problema y yo creo que esto hay que aclararlo muy bien. La búsqueda de la explicación nos llevó a la búsqueda de una causa, pero la búsqueda de los procesos causales llevó finalmente a establecer unas leyes y esas leyes se escriben en términos de la matemática. Este es el proceso histórico que se ha dado. Explicación causa ley matemática. Cuando uno considera que toda explicación tiene que llevar a una ley matemática, entonces, pues, no hay manera de explicar, no hay manera de demostrar, no hay manera de hablar de la existencia de Dios. Y entonces, para ese tipo de personas, Dios es solamente un producto de la imaginación, un invento de nuestra ignorancia, o tal vez un prejuicio que se ha perpetuado en la sociedad porque reporta beneficios a una determinada clase, una clase social que sería el clero. Pero ahora hagámonos esta pregunta, ¿Realmente toda causa se reduce a unas leyes? Es decir, ¿todo lo que la razón humana quiere preguntar cabe necesariamente en leyes matemáticas? Y hay por lo menos dos demostraciones de que no es así. La primera demostración es esta. Observa, y esto lo han dicho físicos muy eminentes, como un hombre llamado Paul Davis. Observa que llegar a una ley no es llegar al final del camino. Si yo llego a una ley, por ejemplo, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, o si yo llego a una ley, por ejemplo, que la atracción de entre dos cuerpos es directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias, eso tiene cara de ley matemática y eso es elegante y eso sirve para resolver muchos ejercicios y sirve para probar unos cuantos parciales también. Pero la pregunta es, ¿y esa ley de dónde sale? O sea, volvamos a preguntar, ya que estamos buscando explicaciones y ya que nuestra racionalidad pide ese alimento que se llama explicación, volvamos a preguntar, y esta no es una pregunta religiosa, esta es una pregunta racional, volvamos a preguntar, ¿y esa ley de dónde sale? ¿Por qué esa ley es así? ¿Por qué? ¿Por qué? La atracción gravitacional es directamente proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Alguien puede decir, hombre, es inversamente proporcional al cuadrado de las distancias porque en una geometría de tres dimensiones, la manera como se distribuye un campo de fuerzas va disminuyendo con el cuadrado de la distancia. Esa es una explicación geométrica interesante. Pero eso nuevamente nos remite a otra pregunta, ¿y por qué tres dimensiones? ¿Y por qué campos de fuerza? ¿Y por qué? Y ese tipo de preguntas ya no están reclamando una nueva ley. Tal vez podría haber una ley que explicara cómo surgen los campos gravitacionales o los campos eléctricos o magnéticos, pero esa ley también podría ser requerida y tendría que dar una explicación. ¿Por qué la ley que explica los campos es esa ley y no otra ley? Entonces es importante que nos demos cuenta que aunque la ciencia es un instrumento intelectual tan poderoso, la ciencia no agota la capacidad inquisitiva, es decir, la capacidad de pregunta del ser humano. La otra razón por la que uno se da cuenta que esta no puede ser toda la historia es porque esto no se aplica a una cantidad de casos que tienen que ver especialmente con los seres humanos. tratemos de explicar, por ejemplo, la palabra que nos interesa aquí, tratemos de explicar, por ejemplo, por qué Antonio se enamoró de Claudia. A todo el mundo le parece que la hermana de Claudia, que se llama, digamos, Marcela, es mucho más hermosa que Claudia. Entonces, ¿cuál es la explicación del enamorarse? Sobre esto se pueden hacer muchísimas hipótesis, pero hay alguien, habrá alguien que seriamente crea que hay una ley matemática que dice Antonio tenía que enamorarse de Claudia porque efectivamente X al cuadrado menos 4X más 8 es igual a cero. No hay una ecuación que demuestre eso y sin embargo es posible que sí se necesite una explicación y esa explicación puede ser tal vez porque Claudia es la persona que ha sabido escuchar más a Antonio o tal vez porque Claudia ha sido especialmente atenta o tal vez porque Claudia le recuerda a alguien o tal vez porque Antonio ha tenido más éxito con Claudia o porque se encontró primero a Claudia por algo así parecido. Entonces, fíjate que no todas las explicaciones nos van a dar leyes matemáticas y eso significa que si uno pretende que la ciencia es la única fuente de explicaciones eso ya no es ciencia. Si pretendes que la ciencia es la única explicación eso ya no es ciencia. Eso se llama cientificismo y es una cosa totalmente distinta. Santo Tomás de Aquino dice que si uno aplica la noción de causa en su plenitud en toda su fuerza entonces uno empieza a descubrir algo muy elemental. Entre las distintas causas porque hay distintos tipos de causa hay una que se llama causa eficiente. Causa eficiente es la que produce que otra cosa suceda. Esa es la causa eficiente. Entonces Santo Tomás dice nos damos cuenta que en este universo hay cosas que son producidas por otras cosas y nos damos cuenta que esas otras cosas tendrían que ser producidas por otras y esas otras por otras. Tiene que llegar un punto en el cual haya una causa que no es causada y esa causa que no es causada esa que es la primera entre todas las causas es lo que solemos llamar Dios nos dice Santo Tomás. Obsérvese que cuando se habla de causa eficiente se está hablando con toda la fuerza de la palabra causa es decir no se trata simplemente de un aspecto en el funcionamiento de un ser se trata de la explicación integral la explicación total de por qué una cosa es como es y si yo quiero aplicar la noción de causa con esa fuerza entonces no puedo detenerme en ningún punto si no llego hasta una causa incausada y eso es lo que usualmente llamamos Dios. Algo mismo algo parecido sucede con el movimiento cuando Santo Tomás habla de movimiento no habla únicamente del movimiento físico como una rueda o como una rama que cae o algo parecido movimiento es lo que hace que otra cosa cambie mover algo es lograr que una cosa cambie que se transforme y Santo Tomás aplica el mismo principio y dice pues lo que hace que otra cosa cambie es decir que se ponga en movimiento que pase como dicen los filósofos de la potencia al acto eso pues tiene que ser distinto de la cosa que es cambiada pero el que tiene esa capacidad de cambiar al otro pues recibe esa capacidad de cambio de otro y así sucesivamente entonces no cabe pensar en una sucesión en una cadena infinita de motores y por eso tenemos que llegar a un primer motor a uno primero que pone en movimiento a todo lo demás pero que no se mueve un motor inmóvil y a ese llamamos Dios dice Santo Tomás este es un ejemplo del tipo de razonamiento que utiliza Santo Tomás para decirnos dos cosas primera que no tenemos que renunciar a nuestra cabeza cuando hablamos de Dios tu pensamiento no es un enemigo tu capacidad de pensar es un aliado si no caes en el cientificismo pero por otro lado nos está diciendo Santo Tomás que en ese camino puedes llegar a la realidad a una realidad fundante a la cual solemos llamar Dios y estas ya son dos de las vías dos de las cinco vías que nos proponen nuestro siguiente programa seguiremos conversando sobre este tipo de argumentos racionales que nos ayudan a despejar el terreno a quitar prejuicios y a salir al encuentro del Señor al tablero con Fray Nelson que nos ayudan a despejar el terreno de las vías a despejar el terreno